El resumen del partido en la voz de Julián Fernández. Y acá al inicio justamente que decía Moyano, nadie me avisa, nadie me avisa que me van a dar el balón, decía Moyano. Por eso lo agarran de espalda, ningún compañero le avisaba nada. Lo agarran de espalda y Vidal tiene esta oportunidad clara, de mano a mano. Los compañeros no le avisaban, está adelantado, Verón. Está un pasito adelantado, buena la decisión de López, con el pase, el pase ahí sentado. Y aquí está, el cabezazo de Verón tras el centro Moyano. Y luego de un despeje aquí, ¿recuerdas cómo nace la jugada? No sabe decir cabezudo y Orzán, despeje corto. Luego un despeje corto de Diego Rodríguez. Y Oliva sin mirar, sabe que está Verón del lado opuesto. Verón en primera con pierna izquierda y la llegada de Rojas. Porque no cierra Luján, hoy marca punto izquierdo en este esquema de Lorenzo. Aquí le cobra mano, es decir, Delgado apoya la mano. Sobre la espalda de Archimbo, suficiente el contacto para cobrar falta. Yo no sé si es contacto de falta al 100%, pero se vio la mano en la espalda, nos la daban. Y aquí lo ponen a correr a Rojas. Lo supera cabezudo, solo estaba Ramos y no sigue. Le da la pelota al compañero. Había solo un jugador detrás de la línea del balón. Es difícil entender la decisión. Sabache obviamente acertado y aquí el pase largo. Otra vez, parecía una repetición. No puede Lazo, no puede Ramos y entonces no solo controla Escobar, sino que remata y gana el rebote en el palo. Muy buen partido el ecuatoriano que lo habilitó también a Verón para un mano a mano el primer tiempo. No solo remata, sino gana el rebote. Y eran espectadores los defensores de Melgar. Cada pase largo de San Martín era una jugada mano a mano. ¿Qué quedaban? ¿Contra Orsán o contra el portero? Una tenían que aprovechar. Aquí interpreta el árbitro Jordi que está extendido al brazo de tuesta sobre Jefferson Cáceres que había ingresado. Extendido yo no sé si es para que se caiga así, para que vaya de esa manera. Fuerte a media altura, cruzado el remate, pero no tan esquinado, no tan esquinado Jaime. Aquí se nota y muy bien Solís que adivina que el rebote lo saca hacia un costado. Gracias por ver el video.